Hola, soy Juliana Ramírez de Azabache.col. Estoy aquí nuevamente en Mujer 360 para enseñarles a tejer estos hermosos individuales navideños. Para iniciar el proyecto debemos hacer un anillo mágico. El anillo mágico se debe hacer de la siguiente manera. Situar el hilo sobre tus dedos, hacer una vuelta y vas a tomar, teniendo en cuenta que aquí se hizo esta cruz, vas a tomar esta hebra y vas a sacar la anterior para formar un aro de esta forma, generando ahí una cadeneta. Cuando ya tengas el aro, vas a subir con tres cadenas o tres puntos cadena para hacer tu primer punto alto, el cual vas a marcar. Después de esto, haces una cadena de separación y empiezas a hacer puntos altos dentro de este aro. Vas a hacer 12 puntos altos con una cadena de separación. Voy a recordarles cómo se hace el punto alto en este último punto de la vuelta. Entonces tomas hebra, vas a insertar dentro del aro mágico, vuelves y sacas hebra y en la parte donde tengas tres aros, tomas hebra, sacas por dos, nuevamente tomas hebra, sacas por dos. Haces la última cadena al aire y con eso tienes 12 puntos. Cuando finalices acá, lo que debes hacer es jalar este hilo para que se forme el círculo y por eso se llama círculo mágico. Cuando finalices, vas a finalizar quitando el marcador donde lo pusiste y haciendo un punto deslizado en este punto. De esta manera finalizas la primera vuelta. El punto que vamos a hacer es el siguiente. Para subir, vas a hacer una vuelta, volteas hacia la parte de atrás de la aguja, tomas hebra que traes allá, traes hacia adelante, vuelves y tomas hebra, sacas por la mitad de este punto, tienes dos aritos, vuelves y tomas hebra y sacas por esos dos aritos. En este punto vas a tomar el indicador y vas a marcar tu primer punto. Vas a tomar nuevamente hebra y en el mismo punto vas a hacer un punto alto. Esta vuelta que vas a hacer, va a ser con un aumento en cada uno de los puntos. Recuerda siempre hacer una cadeneta al aire para poder pasar a la otra sección de puntos. En el siguiente punto haces nuevamente un aumento y esto lo haces buscando que se haga una forma redonda para nuestro individuo. Para finalizar nuestra vuelta, hacemos un aumento en el último punto y en esta vuelta debemos tener 24 puntos. Vamos a cerrar la vuelta nuevamente donde pusimos nuestro marcador, insertamos la aguja, traemos hebra y hacemos un nudo de lisa. Es importante que esta hebra no la cortemos hasta que no se termine el trabajo. Vamos a hacer la siguiente vuelta, vamos nuevamente a hacer el otro punto, el punto que les sugiero. Vamos hasta atrás, tomamos hebra, traemos la hebra hacia adelante, tomamos nuevamente hebra, pasamos por la mitad del punto, quedamos con dos aros. Tomamos hebra nuevamente y pasamos estos dos aros. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Cuál va a ser la rutina de aquí en adelante? Hasta que ustedes quieran terminar el individual. Nuestro primer punto siempre se va a mantener con este punto que hicimos. En el siguiente o en el último punto del grupo de puntos, ya ahorita se van a ver en la tercera vuelta, van a ver que en este último punto siempre vamos a tener que hacer un aumento. Hacemos un aumento, que son dos puntos altos en el mismo punto y hacemos una cadeneta. En esta vuelta, cada conjunto de puntos va a tener sobre ellos tres puntos. Entonces nuevamente hacemos un punto normal y un aumento en el último punto. ¿Listo? De esta manera tenemos tres puntos sobre este punto. Soltamos el indicador, insertamos la aguja y pasamos directamente, hacemos un nudo del examen. Vamos a hacer la cuarta vuelta. Ya de aquí en adelante va a ser la misma secuencia. Entonces es la última vuelta que vamos a hacer y les voy a mostrar ya la secuencia, cómo se va generando. Volteamos la aguja, traemos la hebra para adelante, generamos el punto y volvemos y pasamos hebra. ¿Listo? Tomamos hebra, ya tenemos este punto normal acá, que es nuestro primer punto. Vamos a hacer el siguiente punto normal y en el último punto vamos a tener un aumento. Esto va a generar que en esta vuelta cada grupo de puntos cuente con cuatro puntos. ¿Sí? Tenemos cuatro puntos en el grupo de puntos. Le ponemos la cadeneta de separación y empezamos el siguiente grupo de puntos para volver a tener cuatro puntos altos en ese grupo. Recuerden, siempre el último de la fila o el último del grupo va a tener un aumento. Así lo van a hacer hasta acabar el tamaño que ustedes deseen. En este punto ya hemos avanzado un poco más en tejido y lo que vamos a observar, como les comentaba anteriormente, es una secuencia. ¿Qué va a pasar con esta secuencia? Esta secuencia lo que nos va a permitir es empezar los 12 puntos, 24, aquí cada grupo de puntos va a tener tres puntos, el siguiente cada grupo va a tener cuatro puntos, el siguiente cada grupo va a tener cinco puntos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el único aumento que se hace de puntos es en el último punto del grupo anterior. En este punto ya tenemos 15 puntos altos por cada grupo de puntos. Cuando ya tengamos esta parte determinada, lo que vamos a hacer es el borde. Vamos a subir nuevamente, se pueden subir con tres cadenas o haciendo el punto que aprendimos durante el tutorial. Aseguramos nuestro primer punto y vamos a hacer una cadena al aire. Aquí es importante que tengamos claro que el primer punto siempre se cuenta con esta subida. De allí empezamos directamente a saltar un punto entre cada punto. Entonces este punto no lo vamos a tejer. Vamos a tejer el siguiente punto, que es este de acá, y le hacemos nuevamente un punto alto. Hacemos una cadena, volvemos a hacer otro punto alto en el siguiente punto, no en este, sino en el otro punto. ¿Listo? Cadena al aire, saltamos un punto, en el siguiente punto, un punto alto. Y así vamos a ir haciéndolo durante todo el trayecto de nuestro tejido. Para finalizar, entonces vamos a hacer un punto deslizado dentro de nuestro primer punto, primera sección, y vamos a subir. Acá vamos a hacer nuevamente el punto para empezar nuestra última sección. Marcamos nuestro punto, y después de marcado, vamos a hacer dentro de esta sección, otra vez, un punto alto. Aquí vamos a hacer la siguiente secuencia, dos puntos altos, dos cadenetas, dos cadenas al aire, y nuevamente por dentro del mismo punto, una sección, dos puntos altos. De esta manera, vamos a ver nuestro siguiente punto, o el borde final. Enganchamos nuevamente la lana a nuestra aguja, y vamos, saltamos una sección, y vamos a la siguiente, y hacemos la misma secuencia. Dos puntos altos, dos cadenetas, y nuevamente dentro de ella, dentro de la sección, dos puntos altos. Y así, vamos a hacerlo sucesivamente, hasta que finalicemos todas las vueltas que deseemos. Cuando finalizamos nuestro individual, ya pueden ver que yo hice dos vueltas para finalizar nuestro borde. Vamos a cortar la hebra, y cuando cortemos esta hebra, vamos a tomar nuestra aguja lanera, y vamos a esconder nuestras hebras. Y vamos a esconder esta hebra pequeña. Recuerden siempre que jalen para cerrar el círculo. Espero que les haya gustado este proyecto, y se animen a realizar sus propios individuales. Espero ver sus fotos.